¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vos fijate que estando frente al arco, podía haber, pues pegado fuerte, ¿por qué no? Pero no, eligió el otro, eligió el acomodar bien la pelota, poner bien el cuerpo, tocarla con el interior del...